Música Hoy que en su mirada se anota Que en su corazón hay vacante No es que yo sea mi vida Su mirada es transparente Oiga, y si cambiamos el tema No siga por Dios, pero luego La verdad me muero de brillo Pero tengo miedo a fuego Porque no asociamos su primer abrigo Le amo de veras ser lo vivo Porque no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras ser lo vivo Y es que yo, yo tengo miedo a mi amar Otra vez, eso es, eso es Y es que yo, yo tengo miedo a mi amar Otra vez, eso es, eso es Y es que yo, yo tengo miedo a mi amar Oiga, y si le diga por tu sabor Me jura que no se ha publicado Le diga que usted rima mi vida Esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras ser lo vivo Porque no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras, no es un juego Y es que yo, yo tengo miedo de amar Otra vez, eso es, eso es Y es que yo, yo tengo miedo a mi amar Otra vez, eso es, eso es Porque no asociamos su frío y mi abrigo Le amo de veras ser lo vivo Aunque no asociamos su frío y mi fuego Le amo de veras ser lo vivo Le amo de veras ser lo vivo ¡El aplauso para el chulo!